¿Cómo se puede comunicarse con nosotros, expresar su opinión, dar su opinión sobre los temas que hasta ahora hemos abordado, también colocar un tema en el aire o simplemente expresar su desacuerdo o su acuerdo frente a cualquier tema? Anteayer estaban pidiendo contacto con gente de la zona sur de Jimaní, bueno pues en la tarde me llamó un señor llamado Julián Delgado de allá desde Jimaní para explicarme el problema que tienen con el lago Enriquillo y la desatención y demás y los problemas que le han ocasionado y le agradecí que, aunque un poco más tarde del programa, nos hiciera ese contacto, así es que nuestros saludos para él. El Caribe sigue dando seguimiento a esa situación, hay un televidente en la línea, buen día, adelante. Yo vuelvo y recalco con el señor Cerullo, con hermanos y cifreros Cerullo, que hablan tan lindo de ellos, tan hermoso, pero nosotros no votamos porque ellos hablen lindo, nosotros votamos porque ellos recogen la basura y resuelvan, y yo trabajo en el ajustamiento, trabajo en transportación, y yo quisiera que usted vea el tollo. La transportación está muy linda, muy cuidado, pero el tollo que hay en transportación, no sirve ni para los perros. Te voy a contar una experiencia que tuve ayer, llamé al departamento de allá de limpieza del ayuntamiento para que le recogieran la basura a los residentes de un residencial de ahí de la avenida Yapurdumí, próximo al cementerio, esa zona de Valle Verde. Bueno, pues me mandaron para Urbacer, y yo le dije a la persona de allá del Cabildo que me mandó para Urbacer a mí, que no, que yo no tenía que llamar a Urbacer, que la responsabilidad frente a la comunidad era del Cabildo y no de Urbacer. Mira, te lo conté, para que tú sepas lo que está aconteciendo ahí. Mira. Ajá. ¿Tú sabes por qué no me han votado de transportación, amor? Ajá. Porque ellos saben que yo sé cosas de ellos que no voy a denunciar si me votan. Ajá. Si puedo ver este programa y sabes que yo llamo cada vez que ustedes salen al aire. Ajá. Si me votan, abro. Pero no, no debía, no debía hacerlo así. Déjate de estar amenazando. Además, si tú sabes algo, denúncialo. Exacto, denúncialo. Sin estar o estando allá. Denúncialo. Y gracias por la llamada, mi hermano, y por ver este programa todos los días. Pero no coja miedo, denúncialo. Pero claro. Antes de que te voten incluso, porque lo mal hecho, está mal hecho, no importa mi carguito, ¿qué pasa? Sí, sí, ciertamente. Si no quieres hacerlo públicamente, hazlo fuera del aire. Igual está en el cabildo de Roberto Salcedo. Ahí hay cosas que hay que sacarle. Óyeme, es la cultura de... Hay que sacarle los papeles de abajo. Es la cultura de vagabundería, lo que tienen en los huesos nuestros políticos. 809-581-1209. Muy buenos días. Sí, buen día. Habla Mendripito, de París, de Francia. Hola, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Celebraron la Bastilla ayer, la toma de la Bastilla? Ayer, la toma de Bastilla, cuando le cortaron la cabeza a Eze de Versailles. Ajá. Qué bueno. Yo voy a parar de decir, que yo escuché la semana pasada al excelente síndico Roberto Salcedo, como alcalde, decir que toda la capital del mundo se inunda cuando llueve. Ajá. Yo le digo, ajá, que si él no ha venido a París, porque está muy equivocado. Cuéntanos de la presencia de los dominicanos en París. Está muy bien, todo bien aquí. Organizamos un año, tenemos un club organizado de softball. Y hicimos el torneo de la embajada el mes pasado, y ganamos, le ganamos a los venezolanos. Al final, incluso salimos en un periódico dominicano, no voy a decir el nombre. No importa. No importa. Ah, bueno, el periódico hoy. Ok, ok. Y estamos, bueno, seguimos en eso, y estamos organizados en la asociación, y porque la comunidad dominicana está creciendo aquí. Qué bueno, qué bueno, pues, felicitaciones. Ah, este es un equipo dominicano de Barcelona la semana pasada, en septiembre vamos para allá con ellos. ¿De qué lugar de la República Dominicana eres? Yo soy silageño de Puerto Plata. Pues, bienvenido de nuevo, aunque sea por vos, aquí a tu tierra. ¿Tu nombre? Ok, gracias. ¿Tu nombre? Pues, le dejo que pasen buen día, porque ya voy a trabajar de mediodía allí. ¿Cuál es tu nombre? Mendry Pichardo. Gracias, Mendry. Muy amable por hacer este contacto con nosotros desde París, en Francia. Tenemos un televidente en la línea. Buen día. Muy buenos días. Adelante. Habla Jean-Paul. Sí. Buenos días, licenciado José de Valéz. Buenos días, Juan Thiago González. La página 3. Siempre levantamos con la página 3. Y esta mañana para mí es un gran orgulloso placer ver que tu programa interactivo para dar un abrazo con todo el corazón y también por este trabajo magnífico, educativo e informativo que está haciendo el pueblo dominicano como ente nacional. Gracias, Jean-Paul. Jean-Paul. ¿Tú sabías que el presidente Martelly de Haití, tu presidente, puso, está muy contento en Twitter, en la tarde de ayer, el presidente Martelly puso un mensaje de su alegría porque su hijo lanzó un álbum artístico igual que él, también, modernizó el estilo merengue haitiano? Bueno, es muy importante. Ajá. Yo tengo una pequeña pregunta a ustedes como analistas, como periodistas, y también que tienen mucha sensibilidad con la asociación Haití. Algo obviamente no podemos olvidar. Yo personalmente, como un ciudadano haitiano, siempre agradece al pueblo dominicano por la bondad sensibilidad humana. ¿Qué opina usted sobre el primer ministro en Haití que bloquea el desarrollo? Yo veo que el congreso haitiano es un congreso mercado negro. ¿Usted como analista, qué aporta un primer ministro en Haití desde la reconstrucción 87, pero lo volaron el vicepresidente y ahora un primer ministro? Eso se bloquea totalmente el desarrollo en Haití porque ahí existe la capacidad intelectual profesional para copiar en el sistema de prueba en Canadá que tiene bastante tiempo desarrollado. Bien, gracias. Gracias, Jean Paul. Gracias por la participación. La verdad que yo no sé si tú te vas a meter a tratar ya al final. Es muy sencillo. Eso tiene una sola respuesta. El congreso haitiano, aunque sea un mercado negro, como dice Jean Paul, es el que escoge al primer ministro haitiano. Le tienen un problema al presidente que no sabía Martelí que se iba a encontrar con ese problema de la escogencia de su primer ministro. Pero bueno, ahí está el problema planteado. Lo tienen los haitianos y tienen que resolverlo. Un problema de la política interna haitiana. Pero está integrado por haitianos. Claro. Son los haitianos los que tienen que resolver esa situación. Y elegirlo democráticamente como es el sistema de gobierno de Haití. Evidentemente.